Mundo Curioso. Los escalofríos que a veces se obtienen al escuchar música, es en realidad causada por la liberación de dopamina en el cuerpo. Dime una cosa, te ha pasado? Mundo Curioso. Cada 15 días se hacen 15 millones de barras de sneakers, lo que equivale a 99 toneladas de maní. Ay mi madre cuánto chocolate. Toma chocolate. Mundo Curioso. Los colores como el rojo, el amarillo y el naranja hacen que te dé hambre. A mí me dan todos los colores. Mundo Curioso. En el 2013 una chica, escuchen bien, sobrevivió al accidente del vuelo 214 de asiana de aviación y murió luego al ser atropellada por un camión de bomberos. Ay dios. Mundo Curioso. Sabías que una cicatriz no puede sudar, por lo tanto no se le pega la suciedad. Las cicatrices están formadas por colágeno, no tienen vellos porque los folículos en los que crecían antes no se restauran igual que las glándulas sudoríparas. Mundo Curioso. ¿Sabías que la mala escritura causa muerte? Si, no te sorprenda, aunque no lo creas. La mala caligrafía de los médicos, que no se puede entender, provoca aproximadamente 7000 muertes al año. La imposibilidad de leer bien los medicamentos que se necesitan o las recetas provocan confusión y muchas veces la muerte. Mundo Curioso. La manzana simboliza el amor. Los celtas lo asociaban con esta fruta por el hecho de durar tanto tiempo después de ser cortada del árbol. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.